Un gran, gran aplauso, por favor, el maestro Pato Manchete. Esta es la contrabanda desde Monterrey, Nuevo León. Y esto va para todos nuestros amigos. ¿Dónde están nuestros amigos? ¡Que se escuche ese amigo para mí! ¡No se animan a los pasos a iras! ¡Preguntos desplegados! Todo eso que nos rodea siempre desterriba. Y eso le agradece estos tengo prevenidas. ¡Todos mis amigas! ¡Todos mis amigas! ¡Todos mis amigas! ¡Todos mis amigas! ¡Ven a esto en la mesa, con la disco 3! ¡Que se escuche este ruido, familia! 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 ¡Que se escuche este ruido, familia!